Hola banda, ¿qué tal? Espero que la estén pasando muy bien. Estamos por acá, por el norte de la ciudad. Y este día, yo, Angélica Infante, tengo el honor de presentar a un súper roquerísimo, amigo de muchísimos años atrás. Él es el Aragán, que estará aquí, precisamente, junto a su corazón, como lo ha estado siempre, agasajándolos con unas rolas increíbles. Vamos a oírlo, ¿les parece bien? Con ustedes, ¡El Aragán! ¡El Aragán! Aburrida la vida, se la pasa en la cocina, haciendo cuentas para el gasto. Y su esposo en la oficina, no la saca ni a la esquina. A pura risa la vida, se la pasa en la cantina, aventándose unas cercias, malgastando la morralla, y su esposa y su esposa ya en la casa. Pegada en el lavadero, te has pasado 15 años, 15 años de tu vida. Más de 5, más de 5, más de 7, tiene que no vas a ver al Aragán y compañía. Neurótica, Neurótica, neurótica vas a terminar, Neurótica. Neurótica, neurótica, neurótica vas a terminar, neurótica Ya le gritas a tus hijos, no controlas tus sentidos, ya no sabes lo que dices Los años, los sufrimientos, los problemas, los lamentos, terminaron con tu rostro Con tus quince primaveras y pensar que fue una noche, una noche sabatina y que te fuiste pa' la esquina O al calor de unos alcoholes, que se prolongó la charla No habían anticonceptivos, no inventaban los condones, te desabrochó el vestido Y ya ves, de aquello no queda nada Y ya ves, de aquello no queda nada Y ya ves, de aquello no queda nada Casi nada Casi nada Más bien nada Ella es una buena mujer Él no le da ni para comer Ella es una santa mujer Él no le da ni para comer Ella es una hermosa mujer Él no le da ni para comer Él no le da ni para comer Él no le da ni para comer Ella es una buena mujer, él no le da ni para comer Ella es una hermosa mujer, él no le da ni para comer Ni para comer, ni para comer La vida La vida es algo así Como una hoja de papel Que en cualquier momento Se puede romper Mis sueños Son como nubes Tejidas en terciopelo Tristes alucines De un poeta viejo Tirado en el pasto Leyendo un cuento policiaco Sentado en la banqueta Pidiendo un ride Cantando en los camiones O en cualquier lugar Son solo sueños 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 Son solo sueños 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 Y nada más Sueños Y es que la vida es algo así Como un hilo de plata Que en cualquier instante Se puede quebrar Mis sueños son como nubes Tejidas en terciopelo Tristes alucines De un poeta Viejo Ya muy viejo ¿Qué tal amigos? ¿Están disfrutando esto? Bueno pues prepárense porque tengo nada menos que junto a mí a Luis Álvarez, el Aragán. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien aquí, pues tocando unas canciones para toda la banda que nos está escuchando en estos momentos. Oye pues he tenido la oportunidad de estar contigo en tus presentaciones y la banda me ha hecho miles de preguntas, la verdad. Es una emoción muy grande la que siento al verlos todos, pues al gritar y al estar preguntando por ti, al ver en qué forma te quieren realmente. ¿Qué crees que sea ese ingrediente especial que le pones a tus composiciones que hacen que la gente te quiera, que la gente te siga? Bueno pues yo pienso que son canciones sencillas, hacemos canciones muy sencillas de manera de que toda la gente las pueda digerir, son canciones directas con un lenguaje no rebuscado y puro sentimiento, el grupo del Aragán y compañía es puro sentimiento en sí. Yo creo en base a esto es que nos identificamos tanto con toda la gente, con el pueblo sobre todo, con toda la banda rockera que ya todos conocemos y pues para mí es muy importante esto, tener la oportunidad de estar tocando para toda esa gente que pues de alguna manera nos apoya a nosotros para seguir adelante. Bueno pues qué padre, oye otra cosa que me intriga bastante, cuáles son tus musas de inspiración, en qué te inspiras principalmente para componer esas rolas que son, ay para qué te digo perdón, me encantan. ¿Quieres que te componga una o qué? Bueno este, es en todo, en la vida real, trato de hablar este, como te digo de las cosas reales, no inventamos nada, no inventamos este, historias que no sean reales, yo creo que por eso nos identificamos tanto con la gente y pues es ver, es ver a los amigos, a uno mismo verse y este, y simplemente escribir lo que estás viendo nada más, describir lo que ves y pues pues así que gracias al cielo tengo esa facilidad, ¿no? Como muchos buenos compositores de México, de rock and roll y este, es básicamente eso, ver, ver este, lo que muchos no pueden ver a veces y decirlo a través de canciones. Bueno pues, qué maravilla, definitivamente te felicito porque Dios te ha dado este don maravilloso que no se lo da a cualquier persona y pues bueno, qué tal si seguimos disfrutando de El Aragán y compañía. El camino del corazón Lo tenemos que seguir Y si nos dice que no Le tenemos que obedecer El camino de la razón Le tenemos que discernir Y aunque está lleno de nubes Le tenemos que obedecer La verdad Mira que el cielo llama Mira que aún no se apaga La plama Del amor Del amor No se escucha. El camino del amor lo tenemos que compartir y aunque está lleno de espinas le tenemos que obedecer. Mira que el cielo llama, mira que aún no se apaga la plama del amor, del amor. Música El camino del corazón lo tenemos que seguir, tenemos que seguir. Música El camino del corazón. Música 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 ¿Cuándo nos aventamos, Toño? Tú dime. Pues tú dime, ya sabes que yo vengo preparado para cualquier situación. ¿Qué te parece esa gran velocidad? Voy a intentar una tonada, que se parezca a Pink Floyd. Una dulce carcajada, ahogada en humo y alcohol. Lo que pasa es que eres solo un marrocanrolero. Eres solo un marrocanrolero. Con las palabras amontonadas, ebrias, locas. Él no respira, dice la banda, fuma. Eso. Él no come, bebe. Él no vive, muere. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. Morir así sería inusual. En un joven no es normal. Mi vida está en mis manos. Y un descuido sería fatal. El camino en mi vida, no sé a dónde va. No sé a dónde va. El camino en mi vida es al camino. En el camino en mi vida, no sé a dónde va. Voy a acabar esta tonada Que es la canción de un perdedor Esta triste carcajada Y cantar el último rock Lo que pasa es que es solo un marrocanrolero Él es solo un marrocanrolero Con las palabras amontonadas Ebrias, locas A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Bueno, pues en esta parte de la canción Toda la banda participa conmigo Cantando esto que dice Más o menos así A esa gran velocidad Dice Un impacto sería fatal Dice A esa gran velocidad Un impacto sería fatal Una vez más dice A esa gran velocidad Un impacto sería fatal 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 A esa gran velocidad Toma 599 mil Toma 10 mil Furgante 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 Furgante, dame Muy perdido Muy perdido Ya estoy En un círculo vicioso Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Quiero y no puedo Dejarte de amar Dejarte de amar Perdido estoy Muy perdido Yo estoy En el vicio de tu amor Y no lo puedo entender Y no lo puedo entender Nunca había querido así A una mujer Perdido estoy Muy perdido Y yo estoy Dejarte de amar Perdido estoy Muy perdido Ya estoy Ya estoy Oh sí Oh sí Cuando te sientas así Igual que yo Ve a la farmacia De la esquina Y tómate Un Furgante De amor Un brebaje Mágico Que te cubre De amor De va, 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 va Es un honor para mí Estar aquí arriba Es la primera vez Que vamos a cantar juntos Una canción tan bonita Bueno pues La conocen ustedes Sé mujer Sé mujer Sé mujer Pero sé dulce Pero sé dulce Sé vida O sé muerte Fría O caliente Sé mi necesidad Sé mi necesidad Todo el día Todo el día Quiero aburrirme de ti Solo quiero eyacular Tus ideas En mi mente Solo quiero eyacular Mis sentimientos En tu vientre En tu vientre Quiero que seas Mi íntima Quiero que seas Mi descanso Debe existir Un pretexto Para llevarte Al hotel Usaré Usaré Todas las palabras Accesibles Usaré Todas las palabras Todas las archimañas Disponibles Quiero que seas Mi íntima Quiero que seas Mi descanso Debe existir Un pretexto Para llevarte Al hotel Me prende Solo quiero eyacular Tus ideas En mi mente Solo quiero eyacular Mis sentimientos En tu vientre En tu vientre Quiero que seas Quiero que seas Mi mujer Quiero que seas Mi descanso Debe existir Un pretexto Para llevarte Al hotel Debe existir Un pretexto Para llevarte Al hotel Oye mi nena Para llevarte Al hotel Al hotel Oh, 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 oh Al hotel Ay, 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 ay y ya te lleve. Un fuerte aplauso para Kenny de este lado, por favor. Es otra canción de las nuevas que estamos presentando y para la banda en esta ocasión, Nena. Pueden bailar si quieren, pueden pararse de cabeza, pueden hacer lo que quieran. ¡Gracias! 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 En esa ocasión se la dedico aquí a mi compadre, en los años sopas, o sea que en los años treintas. ¿Recuerdas compadre? Cuando el peso valía más que el dólar. En los años treintas. Y ya era el trono en el que te sentabas tú. Tu mágico carruaje era toda tu ilusión. Pero una noche fría me abrió como un rayo. Tu juventud voló, tu sombrero de gánster, tu gabardina y tu loción. No hay nada como un nombre de palabra y corazón. Cuando las muelas empiezan a ceder y el cansancio no es el mismo de ayer, llega una bruja mala que se llama vejez. No hay nada comparado con la sabiduría que te dan los años, que te da la vida. Caminar las calles en los años treintas. No hay nada comparado con un trago de champán, una mujer bonita y una mesa de billar. No hay nada comparado con un trago de champán, una mujer bonita y una mujer bonita y una mujer bonita. No hay nada comparado con un trago de champán, una mujer bonita y una mujer bonita y una mujer bonita. Y tu loción. No hay nada comparado con un trago de champán, una mujer bonita y una mujer bonita y una mujer bonita. No hay nada como un nombre de palabra y corazón. Cuando las muelas empiezan a ceder y el cansancio no es el mismo de ayer, llega una bruja mala. No hay nada comparado con un trago de champán, una mujer bonita y una mujer bonita. Una mujer bonita y una mesa de billar. No hay nada comparado con un trago de champán, una mujer bonita y una mesa de billar. No hay nada comparado con un trago de champán, una mujer bonita y una mujer bonita y una mujer bonita. Y una mesa de billar. Y una mesa de billar. Y una mesa de billar Y una mesa de billar Ya nomás nos falta la botella de champaña Porque la de billar ahí está Y por mujeres bonitas aquí no para más Pues confórmate con una botella de anís carnal Y eso si bien te va Él compró un boleto En la estación del tren Para el primer destino Que se le ocurrió a él Y nada lo podrá detener Porque él tiene una idea clavada en la mente Y nada lo podrá detener Porque él tiene una meta fijada en la mente Y nadie se la va a quitar Ya nadie se la va a quitar Ya nada lo hará desistir De escapar de esta gran ciudad De los problemas y del vicio De la prostitución De la prostitución De las mentes y de las almas Que no descansan en paz ¡Gracias! 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 Por más que intentes escapar Nunca lo vas a lograr Salir de la realidad Salir de la realidad Tu destino es inevitable Siempre te seguirá ¡Gracias! Como una sombra errante Que baja de lugar en lugar De lugar en lugar ¡Gracias! Dicen que se llevó el álbum ¿Familiar para qué? Para verlos en fotografía Nada más Y no volverlos a visitar ¿Me dicen qué? ¿Me dicen qué? ¿Me dicen qué? Él compró un boleto en la estación del tren Para el primer destino que se le ocurrió a él ¡Gracias! 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 Él no lo mató, fue en la misma sociedad. Él no lo mató, fue en medio, sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias. Y ese y yo, sin sentido y sin razón. Seguramente se la saben por ahí, dice, no estoy muerto simplemente, más arriba, no estoy muerto. No estoy muerto simplemente, estoy unido. Y ese y yo, sin sentido, dice, no estoy muerto simplemente, estoy unido. Una vez más, no estoy muerto simplemente, estoy unido. Pues como decimos para esa banda que ya está en el cielo en estos momentos. No estoy muerto simplemente, estoy durmiendo. No estoy muerto simplemente, estoy durmiendo. Si miras mí a sosiego, si notas que tengo sueño, si piensas que estoy cansado, tal vez un poco fatigado. No estoy muerto simplemente, estoy cansado. Simplemente he dejado de respirar, ya no voy a caminar, mis ojos ya no van a ver, mi perro ya no va a crecer. No estoy muerto simplemente, estoy durmiendo. No estoy muerto simplemente, estoy durmiendo. Simplemente. Estoy cansado de vivir la vida si estoy en crisis. No estoy muerto simplemente, estoy durmiendo. No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente he dejado de respirar Ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Y bien amigos, ¿disfrutaron al Aragán? Bueno, pues ya para finalizar, quisiera que Luis les mandara un mensaje a toda la banda ¿Qué te parece? Pues mira, decirles que el grupo Aragán y compañía va a seguir trabajando Va a seguir tratando de hacer lo mejor de su corazón, el grupo Para toda la gente que hasta estas fechas nos ha apoyado Y vamos a seguir adelante tratando de hacer bien las cosas Tratando de hacer buenas presentaciones, buenas canciones para que sigamos disfrutando de todo esto Yo creo que no podría yo decirles más o menos que mis canciones nada más Hablarles de otra cosa sería que sean felices nada más Que disfruten de este viaje corto que es la vida Y pues se cuidan mucho de todo lo que les hace daño No solamente drogas o todas esas cosas, sino los malos pensamientos también Entonces a través de mis canciones yo creo que les digo más Les digo más y les voy a seguir diciendo más Pues a través de toda la historia de Aragán y compañía Y nos vamos a seguir viendo siempre Pues muy bien, gracias Luis por estas palabras Y gracias por deleitarnos y hacernos una vida tan hermosa con tus letras De verdad, y aquí ahora sí que vaya una especie de recordatorio Aquí entre nos de mis canciones preferidas está la de No estoy muerto Que fue con la que me mataste Se vale decir eso Y bueno pues amigos nos veremos en algún lado y en alguna ocasión Y en algún lugar en el cielo Deja que hable tu corazón Dice Do it Ustedes son los dice Deja que hable tu corazón Deja volar Tu imaginación Una vez más Deja que hable tu corazón Deja volar Tu imaginación Deja que hable tu corazón, deja volar